Creaciones Artísticas presenta Música en vivo, shows y la mejor entretención Estamos de vuelta muchachos con la banda Jugados acá Comienza a vivir tu fiesta y siente el beat en tu cuerpo al ritmo de la banda Jugados Con el mejor repertorio a la vanguardia Karaokis Concursos Premiaciones El ganador es Joaquín y Camila Y noches de gala Músicos para acompañar inolvidables momentos y hacer que el artista en escena seas tú Staff de bailarines profesionales Performances Flashmode Acrodanza Y sorprendentes shows conceptuales La fiesta no para Sé parte del baile interactivo Participa Para hacer bien el amor hay que venir al sur Transformate y sé protagonista de la mejor noche Presentadores, humor y grandes artistas Para un mismo objetivo Vibra Canta Baila Y vive la experiencia a todo crear Canta 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 Canta